Jesucristo reinas Jesucristo reinas Jesucristo reinas En mi corazón Jesucristo reinas Jesucristo reinas Jesucristo reinas En mi corazón Me has librado del mal Y me has sentado En los lugares celestiales Junto a Dios Me has librado del mal Y me has sentado En los lugares celestiales Junto a Dios Por eso soy Poderoso Por eso soy Poderoso Por eso soy Poderoso En Cristo Jesús Por eso soy Victorioso Por eso soy Victorioso Por eso soy Victorioso Más que vencedor Más que vencedor Jesucristo reinas Jesucristo reinas Jesucristo reinas En mi corazón Jesucristo reinas Jesucristo reinas Jesucristo reinas Jesucristo reinas En mi corazón Me has librado Por eso soy Jesucristo reinas Por eso soy victorioso, más que vencedor. Por eso soy poderoso, en Cristo Jesús. Jesucristo reinas, Jesucristo reinas, Jesucristo reinas en mi corazón. Jesucristo reinas, Jesucristo reinas, Jesucristo reinas en mi corazón. Me has librado del mal y me has sentado en los lugares celestiales junto a Dios. Me has librado del mal y me has sentado en los lugares celestiales junto a Dios. Por eso soy poderoso, en Cristo Jesús. Por eso soy victorioso, más que vencedor. Por eso soy poderoso, en Cristo Jesús. Por eso soy victorioso, más que vencedor. Por eso soy poderoso, en Cristo Jesús. Por eso soy victorioso, más que vencedor. Por eso soy poderoso, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias.